Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida. Y hoy nos enseña, no tengan miedo. Amados hermanos, que alegría, que gozo tan grande estar en este día, sábado 22 de abril, compartiendo la Palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos ilumina, nos fortalece y nos llena de vida. Oro al Señor por ti, que sientes miedo en tu corazón. Oro por ti, que temes la soledad, que temes muchas cosas que se alejen de ti, que te traicionen quizás, que temes a la enfermedad, que temes a la muerte, que te angustias, que temes ante la incertidumbre del futuro. Oro por ti, que temes por la situación donde estás viviendo, que temes por la situación de tu país. Oro al Señor por ti, para que te bendiga, te acompañe en este día. Vamos a encomendar la actividad del Seminario Diosesano, Nuestra Señora del Pilar. Hoy es la bendimia y el bono profundos para el seminario. Con esa bendimia y con ese bono es que se sustenta la formación de los futuros sacerdotes, no solamente de Varinas, sino también de Venezuela y de la Iglesia Católica. De ese seminario han surgido muchos sacerdotes que ustedes conocen. Agradezco a cada una de las personas que compraron su bono, que se comunicaron conmigo y me dijeron, Padre, quiero colaborar con el seminario a través de la compra del bono. Dios le pague, Dios le multiplique. Has sembrado una buena semilla para el reino de Dios y el Señor la hará regar y el Señor te va a bendecir de mil maneras. Pedimos por esa actividad para que realmente sea todo un éxito, esté llena de la bendición de Dios, pero también sirva para unir a esta iglesia que peregrina en Varinas. Hermanos, invoquemos al Dios que nos ama tanto, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Señor esté con todos ustedes. Amados hermanos, vamos a escuchar la Palabra de Dios. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la Palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la Palabra de Dios iba cundiendo. En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios ¡Te alabamos, Señor! Del Salmo 32 El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Todos El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Que los justos aclamen al Señor es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa que la lira acompañe nuestros cantos. Todos El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Sincera es la Palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. Todos El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Todos El Señor cuida de aquellos que lo temen. ¡Aleluya! 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 Resucitó Cristo que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. ¡Gloria a ti, Señor! Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos cinco o seis kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, Soy yo, no tengan miedo. Amados hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Repitan todos después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Santo Espíritu y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, hoy es sábado 22 de abril del año 2023. Celebramos el Día Mundial de la Madre Tierra desde 1970. Oramos para que tomemos conciencia de que debemos cuidar el planeta. En terminología del Papa Francisco, la casa común, la casa de todos. Por tantas personas que se dedican a la deforestación, a dañar el medio ambiente, para que realmente tomen conciencia que no todo es hacer plata. ¿Hacer plata costillas de qué? De dañar el medio ambiente. Y después habrá plata, pero no habrá vida. La misma cosa, la misma medida. Oro también en este día por el Ministerio de Evangelización, Espíritu Santo, que van a tener estos hermanos el retiro para padres, para que esos padres realmente se encuentren con Jesús vivo y resucitado, con la gracia del Espíritu de Dios. Hermanos, vamos a invocar al Señor para que nos guíe precisamente en este Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 al 21, que ese Espíritu Santo al cual hemos clamado nos ilumine realmente, para que no tengamos miedo. Repite conmigo, yo no debo tener miedo. Yo no debo tener miedo. Yo no debo tener miedo. ¿Y por qué, Padre, no debo tener miedo? Porque el Señor está allí conmigo. El Señor, cuando yo lo busco, se deja encontrar. Usted está solo en un cuarto, oscuro, de madrugada. Usted siente terror. Usted invoca al Señor y el Señor vendrá en tu auxilio. Usted busca al Señor allí, en medio de la soledad, a través de la oración, y el Señor vendrá a socorrerte, a fortalecerte. De eso es lo que nos habla este Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Nos dice que al atardecer del día de la multiplicación de los panes, donde estuvieron los discípulos, los discípulos van a buscar ese pan partido y compartido, que es la Eucaristía. Los discípulos, nos dice la palabra, bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Cafarnaúm, siguieron por su camino. Ya había caído la noche y Jesús todavía no los había alcanzado. Caída la noche, Jesús no los había alcanzado. ¿Qué significa esto? Que en medio de la oscuridad nosotros debemos buscar al Señor. Y que aunque no veamos o no nos encontremos todavía con el Señor, no consigamos una respuesta del Señor, debemos seguir buscándolo. Nos dice la palabra que soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Los peligros. Primero, la noche. La noche en la Biblia significa el mal, la hora del maligno. Segundo, soplaba un viento fuerte en el mar. Tercero, las aguas se iban encrespando. ¿Pero qué hicieron los discípulos? ¿Dijeron vamos a regresarnos? No, seguían buscando al Señor. Miren, cuando usted tiene una situación de conflicto, cuando usted tiene miedo, tiene angustia por un problema, por una dificultad, usted siente terror, usted invoca al Señor y usted va a sentir, después que está buscando al Señor, va a sentir que los problemas se van acrecentando. Ese es el diablo, porque te quiere alejar de la presencia del Señor, quiere cortar la bendición en ti, quiere impedir a toda costa que usted persevere en la oración y que Dios te fortalezca, te bendiga. Pero miren claramente lo que nos dice el Evangelio. Cuando habían avanzado, escúchese bien, cuando habían avanzado, se los repito, cuando habían avanzado, unos cinco o seis kilómetros, después que cayó la noche, después que el viento había soplado fuerte, después que las aguas del lago se iban encrespando, ellos habían avanzado, avanzando hacia el Señor, los discípulos de Jesús, el discípulo con quien estaba, con el Maestro, con quien debemos estar ustedes y yo, con Jesús, con nuestro Maestro. Habían avanzado en medio de esas dificultades. ¿Qué pasa? Vieron a Jesús caminando sobre las aguas. Esto significa que el Señor está en todas partes. Allí, en el mar. ¿Quién vive en el mar? Nadie. Pero allí en el mar está el Señor. En la montaña, allí está el Señor. Debajo de la tierra, allí está el Señor. ¿A dónde me esconderé, Señor, si en todas partes te encuentro? Si bajo al abismo, allí estás tú. Si subo a lo más alto, allí estás tú. Si me escondo en una cueva en la tierra, allí estás tú, nos dice el Salmo. ¡Qué maravilla! Dios está. Dios se deja encontrar, pero debemos avanzar. El Señor no se deja encontrar por sus discípulos al atardecer, cuando bajaron al lago. No, no. No se deja encontrar por sus discípulos en la noche, en ese momento tampoco. No se deja encontrar por sus discípulos cuando soplaba el viento, ni tampoco cuando las aguas del lago se iban encrespando en ninguno de esos momentos. No. Después que avanzaron cinco o seis kilómetros, no es lo mismo avanzar cinco o seis kilómetros en un carro que en el mar, en una barca, a la fuerza del viento, a la fuerza del viento, poco a poco. O sea, el camino se hace eterno, se hace largo. Pero miren lo que pasa. Estaba el mar bravo, estaba soplando el viento, las aguas fuertes, se iban encrespando, chocaban sobre la barca y miren lo que pasa. Cuando vieron a Jesús caminando sobre las aguas, se acercó a la barca y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no tengan miedo. Hoy debemos aprender del Señor esta frase, no tengamos miedo, que tu corazón no tenga miedo. Repite tu nombre como te llames, Joaquín, María, Stephanie, Ana, y di, no tengas miedo. Francisco, no tengas miedo. Joaquín, no tengas miedo. Luis, no tengas miedo. Soy yo, allí está el Señor. Ellos quisieron recogerlo a bordo y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar donde se dirigían. ¿Dónde está seguro el ser humano? ¿En el mar o en la tierra? En la tierra. Pero, ¿cuándo tocó tierra la barca? Cuando encontraron al Señor que calmó la tempestad, que los llenó de paz, eso hace Jesús, nos llena de paz. Alabado sea el Señor, bendito seas por siempre, oh Jesús, que nos quitas el miedo que nos paraliza, que nos quita el miedo que nos enferma, Señor, que nos traiciona. Bendito seas tú porque nos das la fuerza de lo alto, la fuerza de tu espíritu para fortalecernos en la batalla. Que el Señor Jesús nos ayude a vencer el miedo. Amén. Pido al Dios de la vida, de la paz, que te bendiga hoy y siempre en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana.